Toda la canción te adora Mi corazón no puede dejar de cantar Eres rey del cielo y tierra Y todo temor de tu majestad Los cielos cuentan tu grandeza Dejanos hoy tu gloria ver Te he llamado con todas mis fuerzas Te he llamado con todas mis fuerzas Toda la canción te adora Mi corazón no puede dejar de cantar Eres rey del cielo y tierra Y todo temor de tu majestad Los cielos cuentan tu grandeza Dejanos hoy tu gloria ver Te alabaré con todas mis fuerzas Tu nombre en alto gritaré Eres la causa de mi salvación Vivimos por fe porque tú eres Dios Tú eres la causa de mi salvación Vivimos por fe porque tú eres Dios Con todo lo que soy te adoraré Porque tú eres grande Porque tú eres rey Un consejo para ti Eres mi dono y yo te alabaré Porque tú eres rey Porque tú eres rey No te alabaré con todas mis fuerzas No te alabaré con todas mis fuerzas No te alabaré con todas mis fuerzas Ninguno se compara a ti Ninguno se compara a ti Eres mi dono y yo te alabaré Ninguno se compara a ti Ninguno se compara a ti Eres mi dono y yo te alabaré Porque tú eres rey